El gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció la compra de 671 autos tanque con un costo de 92 millones de dólares para hacer frente a la escasez de combustible y al sabotaje de ductos por huachicoleros, Raquel Buenrostro, oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, informó que los 671 carros tanque distribuirán 140.000 barriles diarios de hidrocarburos y los primeros 50 vehículos llegarán a México el próximo 1 de febrero para regularizar el abasto. Estos son los temas que habló AMLO en su conferencia matutina. En la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador, Buenrostro explicó que se lleva un gran avance en los memorándums de entendimiento para la compra de esas unidades en las que se invirtieron 92 millones de dólares. Explicó que el 8 de febrero llegarán otras 50 unidades y el progresivamente el resto de los autotanques en las siguientes semanas hasta el 29 de marzo. Buenrostro señaló que esta semana se cerró un acuerdo en Nueva York en el que participaron empresas de transporte estadounidenses y de varios países, las ofertas se pujaron en dos sesiones. Por lo que tuvimos ahorros significativos y más competitivos, agregó la funcionaria que puntualizó que estos vehículos se adquirirán desde inicios de febrero a finales de marzo. Por su parte, López Obrador destacó que, con esta medida, se pretende asegurar el abastecimiento de combustibles en todo el país, en tanto se combate el robo de gasolinas en los oleoductos, avalo esta. Compra porque tengo plena confianza a quienes fueron a esta misión a adquirir los autotanques, indicó López Obrador, que prometió. Total transparencia en este proceso de adquisiciones, con información de EFE y Notimex.